¡Volando como paloma! Y una mañana partía junto con otra persona La mujer que yo quería Se fue con un marido sin darle una explicación Se la llevó en un veleno y solo allí me dejó ¡Volando como paloma! ¡Volando como paloma! ¡Volando como paloma! Para borrar los recuerdos que me hicieron tanto mal ¡Cantinera! Sírveme una copa más Para olvidar los recuerdos que me hicieron tanto mal ¡Volando como paloma! Con el recuerdo de donde cuando se fue de mi lado En el cristal de mi copa yo la veo navegar ¡Cantinera! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cantinera! ¡Cantinera!